Mira esto Antes nos llamamos Lucy de vecinos Los vecinos David Era mi vecino Y... Cuestión que éramos vecinos Y nos empezamos a llamar vecinos Y empezamos a tocar Yo no tocaba la guitarra y empecé a tocar por él La guitarra Porque lo vi un día llegué a la casa Apenas lo conocí y estaba el chabón tocando sus temas Como día de temas a los 8 años No lo sé ¿Qué es lo que soy? Hijo de pura Y alto tema encima, rompe temas Y... Apenas lo vi flayé Empezó a tocar la guitarra y armé una banda con él Y... Empezamos a tocar Después empezó a tocar mi hermano la batería Tiene una batería así chiquitita Empezó a darle Tiene una batería así chiquitita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!